Así debe ser, pensó el príncipe Andrei. Ella, una criatura encantadora, se queda a merced de un anciano excelente, pero demenciado. Yo sé que lo que ella dice es cierto, pero haré lo contrario. Mi objetivo mañana no consistirá en pinchar y en matar, sino en evitar que mis soldados huyan del terror que les invadirá a ellos y a mí. Gracias por ver el video.